Mis novias hoy van a sufrir lo que no está escrito, pero no pasa nada. Todo será por vosotros. Hola, nenis, ¿qué tal? Hoy vengo con compritas, compritas en Shop Miss A o Shop Miss A. Y bueno, no sé si conocéis esta web, es una tienda online que tiene muchísimos productos, todos a un dólar y que va variando constantemente. Porque todos los productos que tienen dependen del stock y cuando se agotan, pues nada, pasan a otra cosa mariposa. Esta web hace envíos internacionales, o sea que podéis comprar desde aquí, desde España. Y bueno, vamos a empezar, que si no esto va a ser largo. Lo primero, un aceite para cutículas. Y hombre, por un dólar, pues no nos vamos a quejar. Pero realmente viene poquito. ¿Vale? Es un aceite, se supone que con aloe vera. No le veo contenido por ningún lado, igual lo llevaba en el precinto que le quité. Pero bueno, es con pincelito. Y nada, que es un aceite de cutículas. Y por la cantidad que viene para un dólar, y teniendo en cuenta que el aceite de almendras va muy bien, os sale más barato comprar un botecito de aceite de almendras que esto, la verdad. Luego compré, que todavía no lo he probado, este dos en uno de LA Colors, o LA Colors. Y bueno, es transparente, es base y top coat. No lo he probado todavía, no sé qué tal resultará. Pero bueno, que no sé por qué lo compré, porque tengo otros. Pero ahí está, por un dólar. Tamaño es grandecito. Es de 13 mililitros, o sea que está bastante, bastante bien. Y bueno, que una base y un top coat, que tampoco hay que darle muchas vueltas. Ya veremos a ver qué tal sale. Tengo puestos dos ventiladores, para soportar el calor de estos días. Espero que no hagan mucho ruido. Pero es que si no, no puedo grabar, de verdad. Lo siento. Eso, que hace mucho mal. Siguiendo con LA Colors, compré este dueto. Que es muy mono. Vienen así, unidos por el tapón. Se les quita el tapón. Y son dos botecitos individuales. Un azul cielo y este con escarcha o purpurina. O glitter, o como se quiera llamar. Y bueno, este es el dueto. Peace and Quiet. No os burléis de mi pronunciación, por favor. Yo lo intento, ¿vale? Eso. Y bueno, esto tampoco lo he probado. Es que no tengo tiempo de probarlo todo. Lo siguiente también es para uñas. Es este tres en uno. Y bueno, esto es de la marca Clean Color. Y a ver, esto por este ladito tiene caviar, que no lo voy a sacar porque no queremos hacer un desastre. Pero bueno, es un caviar que se ve finito. Se ve bastante bien. Y luego, esto es esmalte para uñas, para decoraciones. Aquí tiene su puntita muy fina para hacer detalles. Ay, 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 que ya sale solito. Epa. Bueno, que no queremos tener un accidente. Bueno, lo he dicho, punta fina. Y no queremos tener un accidente. Y por lo visto viene bastante lleno porque ha salido esto sin presionar ni nada. Y luego, pues, lo que sería el esmalte normal con un pincelito normalito tirando a fino, pero no es de los finos finos de precisión, ¿vale? Y bueno, esto, otra cosita. Quiero ir rápido con estas cositas porque me voy a entretener en lo último. De LA Colors también. Este Pudley Close, o como se pronuncie. Lo que viene siendo un labial líquido de acabado mate. Vamos a quitarnos la pulsera. Porque voy a necesitar todo el brazo. A lo que iba. Ahí está el aplicador, normalito. Y, a ver... El color es un cereza bastante intenso. Queda tal que así. Ya veréis en los clips como me destrozo los labios. Os digo, en todos los clips que vais a ver, solo llevo una capa de labial, ¿vale? Solamente una. Este sinceramente no me ha fascinado, no me ha gustado mucho, que digamos. Está bien, está bien, está bien, pero no sé, tarda mucho en secarse y no es tan cómodo como otros. Y bueno, antes de seguir... Porque voy a empezar a probarme labiales. Antes de seguir, os digo que son... Las ocho y media de la tarde. Que me he pintado los labios a las tres. Después de comer. Y bueno... Creo que han soportado muy bien el paso de las horas. He tomado café. Me he bebido mil litro y medio de agua de la tarde. Y la verdad es que bastante bien. He fumado. Y el desgaste, pues... Y no he cenado porque primero tengo que grabar, tengo que maquillarme otra vez los labios. Y eso. Y como el siguiente me lo tengo que probar... Vamos a ver... Qué tal se desmaquillan, ¿vale? No, pero sí, sí que sale bastante bien porque... Haciéndolo con una toallita y que salga así... Con un desmaquillante con aceite... Se irá enseguida. Bastante bien. Y ahora vamos a seguir con este... Made Lipstick o Mate Lipstick o Pintalabios en acabado Mate... De la marca Selavie. En este coloraco... Que está sin estrenar y tengo unas ganas que no os hacéis una idea. Vamos a ver qué tal. Imposible mover los labios. No se puede. ¡Guau! Es súper duro. Es como... Muy, muy pegajoso. Pegajoso no. Es dificilillo de llevar. Igual... Igual... Con... Con un bálsamo antes o después... Mejore la cosa. Pero ahora mismo, así como los llevo... ¡Uf! Telita, ¿eh? Telita para ser una barra de labios. No sé qué opino todavía de este. Veremos a ver. Voy a probar a ponerme un poquito de bálsamo porque... ¡Uf! Telita, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Ya no es mate, pero al menos ahora se puede llevar. Porque telita. Es difícil, es complicado. Queda muy, muy duro, muy pesado. Pero bueno, con el bálsamo se arregla. Deja de ser mate. Pero se arregla. Ya puedo mover los labios. Y ahora viene... Con lo que me animé. Tienes labiales de la marca AOA. Tal como suena. AOA. Uno es... Wonder... Wonder Mate. Y los otros son Wonder Metal. Y como voy a hacer un poco de ruidito sacándolos de la bolsa, los saco y vuelvo. Bueno, antes de seguir os digo que me he cambiado el labial. Me he dejado el último que he probado. Porque el... Este... Este... El de se la vi. No me ha gustado nada. Con bálsamo se desparrama por todos lados. Y sin bálsamo es cemento puro y duro. Veremos si... Gastándolo un poquito... Esa capa que a veces tienen los labiales se va y empieza a funcionar bien porque lo que es la primera capa ha sido una experiencia horrorosa. Si mejora usándolo un poco ya os lo diré. Estos son los labiales por los que he hecho esta compra. Son de la marca AOA Studio. Y bueno, este es el único que he comprado en acabado mate. Este es el 2018 Drama. Y a continuación ya son todos en acabado metálico. 2201 OMG 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 Como más os guste. 2203 Diamond 2212 Digital 2214 Unicorn 2216 Zleek 2217 Divinity Este es el que llegó al principio del vídeo. Que me ha gustado el vídeo. Si me equivoco. Vanity Vanity El que llegó al principio del vídeo es Vanity. 2217 2218 Solo 2220 Té. Trufé No. Trufle. O truffle. Este es el 2224 que se llama Rouge. Es el que llevo y como podéis ver de Rouge tiene poco. Pero bueno, le han puesto ese nombre. Y menos mal que no hay más porque me quedo sin brazo. ¿Qué os puedo decir de estos labiales que me han encantado? Como os he comentado antes, he llevado el 2217, el Vanity. Lo habéis visto al principio del vídeo. Lo he llevado toda la tarde. He tomado café, he bebido muchísima agua, he fumado y el desgaste ha sido imperceptible. Mínimo, mínimo, mínimo en la comisura de los labios, pero bueno, es algo normal que pasa con todo este tipo de labiales. Pero ha sido un desgaste tan mínimo y tan en la comisura que no se notaba. Lo noto yo porque conozco mis labios, pero con la boca cerrada, así a simple vista, no se notaba nada. Y la verdad es que los metálicos son preciosos. No los vais a poder apreciar en la cámara y es una pena porque son preciosos, preciosos. Tienen unos destellos fantásticos. Y bueno, qué decir, si es que me han encantado. Y por un dólar cada uno. A ver, os explico un poquito sobre esta tienda. Shop Miss A se dedica a vender productos a un dólar, ¿vale? Hacen envíos internacionales y en un principio quizás pueden parecer caros. Creo que rondan entre los 11 y los 12 dólares a España. Pero si tenéis en cuenta que cada producto vale un dólar. Y que solo en labiales he comprado... Solo de los de A o A. A o A. Parece un poco de palabras. Un trabalenguas. Solo de esos. Ya he comprado 10. Puede parecer caro, pero si hacéis cuentas no lo es. Yo he jugado con la ventaja... No lo voy a negar. He jugado con la ventaja de que mi sobrina estaba a punto de venir a España de vacaciones. Ella suele venir a pasar aquí los veranos. Vive en Miami. Entonces lo que he hecho... Ha sido ahorrarme un poco los gastos de envío enviándoselo a ella. Lo he enviado directamente a su casa. Y ella me los ha traído en persona. También me he ahorrado tiempo porque el envío pues tarda un poquito más. Ella lo ha recibido en 3-4 días. Y nada. Me lo he entregado a mi en mano. O sea... Genial. Y de verdad que son fantásticos. Son fantásticos estos labiales. Me encantan. A ver. Comento. Yo últimamente... Bueno últimamente... En los últimos meses... Me he acostumbrado mucho a otros. Que también me ha traído ella unos cuantos más. Que os enseñaré en un próximo vídeo. Y no quiero desvelar cuáles son. Que son... De larguísima duración. Y cremositos. Entonces... Me he acostumbrado a esos. Y ahora estos los noto... Un poquito pesados. Tampoco... Son unos labiales... Son unos labiales... Que yo personalmente... Voy a llevar cada día. Ni... Ni un cobrizo... Ni un dorado... Ni un plateado... Pues... Sinceramente... Para ir a la oficina... Pues no me los voy a poner. Eh... Me parece que para llevarlos... En una ocasión especial... Son bastante cómodos. No he comido con ellos... Pero me imagino... Por como lo siento... Me imagino que el desgaste será... El... Normal de... De este tipo de labiales. Eh... Empezando por la comisura... Y un poquito hacia afuera... De todas maneras... A ver si me acuerdo... Y después de cenar... Hago una foto... Y la incluyo. Y bueno... Que me han encantado... De verdad... Lo dicho... Eh... Quizá parezcan... Un poquito pesados... Pero también es por la falta de costumbre... Que tengo yo ahora... Pero bueno... No se me pegan los labios... Muchísimo más cómodos... Que el otro negro que me he probado... O sea... Qué mal rollo me ha dado el otro... Pero bueno... Con lo emocionada que estaba yo... De verdad... Tenía todas mis ilusiones... Puestas en este... Que ni siquiera me lo había probado... Reservando... La ocasión... Para grabaros el vídeo... Qué chasco más grande me he llevado... Pero bueno... Es un chasco... Contra... Diez maravillas... Que me han encantado... Os recuerdo que este es el de... LA Colors... Este es... El... Wonder Mate... Y estos nueve... Son metalizados... No transfieren nada... Pero nada de nada... Y de verdad... Estoy encantadísima... Qué va a decir... Y... Nada chicas... Que esto ha sido todo... Si tengo alguna novedad... Hay algún... Cambio en mi opinión... Sobre las cosas que he comprado... Eh... Os lo diré... Por Instagram... O Facebook... Seguramente... Eh... Bueno... Eso... Que ya está... Que ya me cayó... Os recuerdo... Que hay sorteo en el canal... El vídeo anterior... Es un sorteo... El plazo se acaba... El viernes... Catorce... De julio... A las doce de la noche... Hora española... A medianoche se acaba el plazo... Y... Será cuando realice el sorteo... Tenéis de tiempo hasta entonces... Para apuntaros... Y es muy 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 facilito... Y... Nada eso... Que... Ya está... Que ya me callo y me despido... Espero que os haya gustado... Si es así... Por favor... Un me gusta... Suscribíos al canal... Comentad... Decidme... Que os han parecido mis compritas... Y... Nada... Ya está... Eh... Lo que os digo siempre... Que... Si os apetece... Nos vemos pronto... En un siguiente vídeo... ¡Chao! Que lástima que no se aprecie realmente... El metalizado... Y lo bonitos que son... ¡Chao!